número nueve en este caso eh se titula la unión hace la fuerza eh la unión hace la fuerza ¿No? Es el título de la sesión número nueve. Ahora es un título que en este caso eh ustedes lo habrán escuchado tal vez de una manera frecuente ¿Ya? A ver la lectura vamos a ver ¿Qué es lo que nos hizo la lectura respecto a esta a esta frase ¿No? Y de ahí vamos a ir eh analizando en este caso el sentido o el significado de este título. En tiempos lejanos ya en tiempos lejanos la tortuga el gamo el ratón y la coneja vivían juntos unidos por una buena amistad cada mañana mientras el gamo el ratón y la coneja salían a buscar alimento la tortuga bajaba al estanque cercano para pescar peces que servían antes de la comida y al atardecer los cuatro se reunían en la hermosa casita de ramas y hojas que habían construido en el fin del bosque ¿Ok? Y allí comían y charlaban alegremente hasta que se cansan. Es decir, imaginen a los cuatro a los cuatro animalitos ¿No? Que en este caso viven juntos más que todo por este un sentimiento de amistad ya recordemos que en este caso si bien eh nosotros como seres sociales podemos vivir con eh personas que tengan nuestro mismo vínculo sanguíneo ¿No? Como la familia no necesariamente en este caso eh las familias eh se vinculan solamente con el vínculo sanguíneo. También está la afinidad está en este caso eh la 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 amistad ¿No? La confianza que se tengan los los integrantes ¿Ok? Entonces eh aquí por ejemplo ellos viven o sea comparten una 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 casa ¿Ok? Ya comparten una casa ¿Ok? Entre ellos ¿Ok? Y en este caso eh lo hacen más que todo por vínculos de amistad ¿Ok? Entonces cada cierto tiempo ya cada cierto tiempo en este caso eh el podemos decir que en en este caso ellos se reúnen ¿No? Cuando termina la noche ¿Qué es lo que hacen? Cuando termina la noche por ejemplo lo que ellos hacen es este eh eh intercambian, comerzan, ¿No? Ahora, por ejemplo, entre los animalitos que yo les decía, que le acabo de decir, por ejemplo, ya hay uno que por de repente alguno todavía no no conoce que viene a ser en este caso el gamo. ¿Qué cosa es el gamo? ¿No? Ya más o menos ya es esta es la imagen que tenemos. Es una especie como de cervatillo ¿No? O venado por ahí ¿No? eh o reino ¿No? El 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 reino que ustedes este conocen el el de la Navidad muy parecido ¿Ok? ¿No? Por los grandes cuernos ¿No? Y en este caso tu este suficientemente ¿Ok? Entonces estos ¿Qué hacían? ¿No? Terminaban la jornada, terminaba el día, terminaban en este caso en su casita a charlar y a este a conversar de la vida hasta pues hasta que en este caso ellos eh se cansan. Sin embargo esta vida feliz duró poco. Eh un mal día el gamo que andaba paseando por el bosque regresó asustado y le dijo a sus amigos un cazador armado de arco y flechas viene hacia acá. Sálvese quien fuera. Entonces el pánico hundió entre todos. El ratón se metió en su madriguera subterráneo o sea debajo de la cubita había otra madriguera ¿No? El gamo se ocultó entre las plantas y la coneja voló a en o la corneja mejor dicho ¿No? En este caso voló ¿Ok? Hasta la copa de un de un árbol eh y se escondió entre las ojos. Solo la pobre tortuga impotente para moverse con rapidez es decir ustedes ya conocen una tortuga y la tortuga en este caso no se mueve con rapidez más bien la tortuga es lenta ¿No? Sus movimientos son muy lentos ¿Ok? Entonces en este caso al ser muy lentos ¿Ok? Al ser muy lentos ya eh entonces la tortuga no no puede escapar de sus eh de sus captores ¿Ok? Entonces todos se pudieron eh esconder rápidamente pero no en este caso la torta. Aquí por ejemplo vemos ya a este eh la corneja es una corneja negra ¿Ok? Yo pensé que era coneja pero no es corneja ¿Ok? Es una mini ave puede decir ¿No? Es una pequeña ¿Correcto? Ok. Entonces eh el caso bueno eh lo que pasó lo que es inevitable ¿No? De los de los cuatro animalitos el cazador se llevó a la tortuga apresó a la tortuga ¿Ok? Porque no podía eh no tuvo la posibilidad de poderse mover rápidamente eh ni en este caso poder eh huir del del cazador. Entonces este el cazador la ató bien con una cuerda y se le echó al hombro. Cuando ya se había alejado el cazador por su botín los tres animales salieron de sus eh escondricos y tras eh comentar la derechada suerte de su amiga trazaron un plan para salvarle decir ellos en este caso se escondieron pero al ver que la tortuga no se podía no pudo escapar de su de su opresor en este caso lo que hace es eh tramar acordar un plan para poder en este caso ayudar a la tortuga a escapar del cazador. Acto seguido el gamo se dejó caer como si estuviera muerto en la orilla del estanque y la corneja se puso encima de él como si fuera a comerlo. El cazador vio la escena y cayó en la trampa. Dejó en el suelo a la tortuga y corriendo se acercó al estanque. Este fue el momento que aprovechó el ratón para roer la cuerda que estaba o que apresaba a la tortuga. Cuando vieron que el cazador se acercaba el gamo y la tortuga escaparon rápidamente. Raudo, ¿No? Raudo es un adjetivo de rápido. Y el hombre se quedó asombrado y pero aún se quedó más sorprendido cuando renunciando a la esperanza de apoderarse del gamo regresó al lugar en que había dejado a la tortuga y vio que solo allí estaban los restos de la cuerda. Protestando contra la astucia de los animales, el cazador volvió a su casa con las manos vacías, mientras el ratón, la tortuga, el gamo y la corneja celebraban alegremente su salva. Entonces la moraleja de esta historia es. Por poderoso y fuerte que uno sea, no puede vencer a los débiles que para defenderse se agrupan sólidamente. Entonces viene la la frase del título de esta historia. La unión hace la forma. Es decir, por separado si estos animalitos hubieran actuado por separado, lo más probable es que el cazador los hubiera en este caso capturado. Pero los cuatro o los tres al unirse y en este caso tomar la decisión de este de rescatar a su amiga, entonces los los tres que que características pudieron en este caso eh aportar la agilidad, la inteligencia, y sobre todo ¿No? La eh rapidez en poder en este caso eh desatar a la a la tortuga o romper la soga de la tortuga. Entonces las habilidades de ellos unidas pudieron vencer a un enemigo que era muy muy superior como es en este caso eh casado ¿Correcto? Por eso la frase que dice ¿No? La unión hace la fuerza. Es decir que si todos se unen, unen sus habilidades es más probable que puedan ustedes lograr sus objetivos que hacerlos todos. ¿Ok? Es lo que ustedes tienen que aprender. Por ejemplo aquí ¿No? En el audio, por decir ¿No? Tienen una un trabajo práctico ¿No? El profesor les sabe que se pueden armar de grupos ¿Ok? Unen en este caso a cada uno se agrupan y ¿No? Y se reparten sus tareas. Tú haces esto, yo hago esto, cosas aquí y acá, lo desarrollan y luego unen lo que han hecho y construyen el producto que les han pedido el que les pidió el profesor. Ahí está. ¿Ves? Pudieron sus habilidades, las unieron y pudieron en este caso lograr o trabajar algo eh que les pidió el profesor en el tiempo establecido. ¿Ok? Entonces eso es en este caso la unión hace la fuerza, la frase. ¿Ok? Lo que quiere decir es que si nosotros unidos unimos ¿No? Nuestras habilidades vamos a poder superar todo obstáculo. Esa es la enseñanza ¿Ok? De este de esta ley. ¿Correcto? tejido del cielo. ero Gracias.